Justo cuando te necesitaba Tú solo buscabas pelea Ahora que ya no quiero nada Manda fotos pa' que la vea Posa, alegua se ve lo peligrosa Quiere rumbe, ya no quiere rosa Combina amor con lo maliciosa Y yo sé que me busca pa' volverlo a hacer Lo siento, no voy a retroceder Por ti más todo lo daba Fue tu jugada Mala quiso que ya no sienta nada Posa, alegua se ve lo peligrosa Quiere rumbe, ya no quiere rosa Combina amor con lo maliciosa Ven aquí, ven aquí, ven aquí Me voy pa' la bodega para dance to the beat Ven aquí, ven aquí, ven aquí Me voy pa' la bodega para dance to the beat Sigo, 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 no me quiero afuera Yo me porto bien y siempre doy candela Ven aquí, ven aquí, ven aquí Me voy pa' la bodega para dance to the beat Me voy pa' la bodega para dance to the beat Que le dañan la cabeza Actúa como si nada le interesa Todo se descontrola cuando me besa Niña mala no supero tu belleza Posa, alegua se ve lo peligrosa Quiere rumbe, ya no quiere rosa Combina amor con lo maliciosa Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Me voy pa' la bodega para dance to the beat Ven aquí, ven aquí, ven aquí Me voy pa' la bodega para dance to the beat Me voy pa' la bodega para dance to the beat Me voy pa' la bodega para dance to the beat O cònigle rosa Me voy pa' la bodega para dance to the beat Me voy pa' la bodega para dance to the beat Me voy pa' la bodega para dance, le rayo Normalidade break up You can't be Anah يا If it make it work, I will Gerade in déteto I will bus My Boie Me voy pa' la bodega para dance to the beat Me voy pa' la bodega para dance, therefore the qué